Música 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 Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que mi importa no es mi problema Mi problema será olvidarme, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarme Claro que sí Oye mamá Sua recibe Y que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa, no es mi problema Mi problema será olvidarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Qué bonito se ven esos bailadores, hombre Seguimos, Alicia Ortiz Y que te vaya bien, que te vaya mal No quiero saber más que albergar De vuelos en mi corazón Tanto al fin y así de mano Voy viendo lo que voy a vivir No como lo vengo a la que no Diciéndote ser por ti En el mundo Y que te vaya bien, que te vaya mal Me saciño le rosa Meionez el fin y mi mente En tu 떠�ner el sol Na terro do�or ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!